Sí, la directora en el día de ayer acudió a supervisión para plantear el tema y precisamente tengo conocimiento fehaciente de la real situación de espacio de la escuela que funciona en el Quincho y anoche cuando escuchaba la información sobre la historia de Miguelito realmente es preocupante y dadas las condiciones precarias en las que funciona la escuela 896 el ofrecimiento que tengo para hacerle a la abuela, tutora de ese niño es que para finalizar el año escolar 2014 lo inscriba en la escuela 668 allí el niño va a estar mejor contenido en un espacio más agradable y pueda socializar mejor y reinsertarse en el sistema educativo más teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que este niño no está concurriendo ningún establecimiento educativo y que también volver al sistema educativo requiere de un tiempo de adaptación con, digamos, la certeza de que a partir de la entrega del nuevo edificio de la escuela 896 este niño sea matriculado en la escuela 896 que está creo que a dos cuadras del domicilio de la tutora justamente ese era el inconveniente de la abuela no poder inscribirla en nuestra escuela por la distancia que supone que debe recorrer con el niño sí, esta tarde tenemos previsto con la directora de la escuela 896 acercarnos hasta el domicilio de la señora Sanabria para conversar y analizar esta posibilidad ella antes de conocer esta situación decía que lo que al menos pedía era que Miguelito se volviera a insertar si bien no oficialmente a la escuela al menos como en forma presencial dentro de la 896 y es lo único que pedía claro, cuando nosotros incluimos un niño en el sistema educativo queremos que se incluya plenamente en el proceso de enseñanza, en el proceso de aprendizaje si bien él no va a poder recuperar todo el tiempo que ha perdido y los saberes que necesita tener por lo menos de acá a fin de año quedan 6 semanas de clase tiempo suficiente como para que el docente que lo reciba haga un diagnóstico de la situación pedagógica de ese niño y pueda tomar su punto de partida y atenderlo realmente en la demanda de enseñanza que requiere En un caso como eso, ¿cómo se procede dentro de un establecimiento educativo con un niño que se inserta ya al final de año? ¿Se le asigna un tutor especial, un docente especial para que trabaje con él con un cronograma específico? Lo que se hace es, o sea, no hay docentes especiales dentro de las instituciones comunes como para, digamos, hacer un trabajo diferenciado El maestro de grado lo que debe hacer y hace generalmente es ver cómo está su situación de aprendizaje qué saberes tiene y a partir de ahí programar actividades diferentes a las del grupo porque obviamente hay mucha diferencia en cuanto a lo que pueda llegar a saber con respecto a los chicos que cursaron normalmente el grado y se lo inserta en el grado que le corresponde por la edad